El IPCBA con los estudios es el crecimiento del consumo de carne picada y el crecimiento del consumo de hamburguesas dentro de las comidas con carne y que tiene que ver con cuestiones culturales, cambios de hábitos más profundos, más estructurales y también tiene que ver con lo que nos ha tocado vivir estos últimos años en un contexto inflacionario la carne picada de muchas amas de casa que dicen que es uno de los productos que más le rinde porque no tiene desperdicio, porque no tiene hueso en fin, porque se adapta a la realización de distintas comidas entonces vemos que viene creciendo el consumo de carne picada como ha sucedido también en otros países ni hablar como puede ser Estados Unidos